Todos los días cuando amanecemos pensamos, hoy nuestros estudiantes de 44 están en muchos servicios educativos del distrito y de distritos vecinos, en escuelas primarias, secundarias, en el nivel inicial, locales de infancia rurales, rurales, urbano, chirí, se están formando, están llevando esas prácticas y esos conocimientos y esos saberes entre la teoría y la práctica, la práctica y la teoría. Así dice San Pujo, no hay una sin la otra. Feliz día a esa pasión por la que estamos y nos encontramos y nos reencontramos siempre con las ganas de aprender y de enseñar. Yo recién miraba a las chicas de cuarto como al tercero que han ornamentado y miraba en los corazones el respeto, la verdad, la paciencia, el estimular, el cuidar. Esos valores que ustedes como profesionales de educación son muy importantes que lo tengan en cuenta. Si bien hoy son parte de una ornamentación, la verdad que desde otro, desde este lugar, les tengo que decir que son muy necesarios. Hace varios días atrás se hablaba de que todos sabemos, profes de historia seguramente, estamos en un momento político, social, muy importante, muy difícil, muy complejo. Les puedo asegurar que desde la gestión municipal se está haciendo todo, todo lo que está a nuestro alcance por seguir gestionando por nuestras escuelas, para nuestras escuelas. Ante comentarios que existieron respecto a la obra del superior, también les quiero contar porque son adultos y creo que esto es algo importante. A principios de año nos encontramos en los predios colocando una piedra fundacional que era pasto, era todo pasto y la piedra. Y caminando en un pasto, ¿sí?, que quienes me acompañaron de concepto escolar y rectores, es un patio que ni siquiera estaba violado. Los invito, las invito a recorrer esa obra. 46 años, digamos. Y les puedo asegurar, y tengo la absoluta confianza, que no solamente se va a finalizar la primera etapa, sino que les puedo garantizar que después de la reunión con Carlos Rodríguez, secretario de Obras Públicas de la Nación, que se va a llevar a cabo la segunda etapa.